TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter arroba TV Urbana Noticias y Uno. Los alcaldes que conforman la región 15 Valle de Bravo asistieron al municipio de Amanalco, que fue sede de la sesión ordinaria del Gabinete Regional. Evento que encabezara el presidente del Gabinete, también secretario de Desarrollo Agropecuario, Heriberto Ortega Ramírez, y el alcalde anfitrión, Rafael Mercado Sánchez. Llevamos a cabo los trabajos correspondientes. Seguro estoy que serán en beneficio de todos y cada uno de nuestros municipios aquí presentes. Ante servidores públicos federales y estatales, los alcaldes dieron seguimiento a problemas locales. Con algunas dependencias que en la reunión pasada se había tenido de los mayores planteamientos de coordinación con las áreas respectivas por parte de los presidentes municipales. La fecha de la siguiente reunión será para el día 26 de marzo. Esta tendrá lugar en el municipio de Xtapan de Loro. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña. Gracias.